La democracia contra la pared. El respaldo de los colombianos a Nayib Bukele plantea interrogantes sobre lo que podría acontecer en el país si llegara un gobierno antidemocrático pero efectivo y carismático. Editorial el colombiano. En la mayoría de países de América Latina, Nayib Bukele, el autoritario presidente de El Salvador, es más popular que el Papa Francisco. Así lo revela el último informe de la Corporación Latino Barómetro, una organización sin ánimo de locro que desde el año 1995 se dedica a realizar miles de encuestas para crear una base de datos robusta que le mide el pulso al estado de la democracia en Latinoamérica. Su informe para el 2023 lamentablemente no es muy alentador. Si bien América Latina jamás ha sido ajeno a los gobiernos autoritarios y dictatoriales, los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua actualmente son una muestra de ello. Desde la década de los 90 la mayoría de países de la región había realizado una transición hacia regímenes democráticos, así fueran imperfectos. Sin embargo, en la última década los países de la región se han visto expuestos a un deterioro continuo de sus sistemas democráticos. Según el informe, en 2023 solo el 48% de los latinoamericanos apoya la democracia en la región, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales desde el 63% de 2010 y el nivel mínimo de apoyo en los últimos casi 30 años. Otro dato preocupante es que el 28% de los encuestados piensan que da lo mismo régimen democrático que uno no democrático, es decir, casi uno de cada tres no cree en la democracia. El 69% se encuentra insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en su país, una mayoría absoluta. Además, la pérdida de apoyo a la democracia se vuelve más acentuada cuando se miran las respuestas de los más jóvenes. En rubro de edad donde se ve el menor apoyo a la democracia y mayor indiferencia a los regímenes autoritarios está entre los ciudadanos menores de 25 años. El autoritarismo poco a poco parece estar asentándose en el continente. Y es que los últimos años han sido desafortunados para la legitimidad de la democracia en Latinoamérica, fenómenos como la inseguridad que ha convertido a varios países de la región en campeones mundiales del crimen o la corrupción que no deja progresar a los países. El caso de Ebrecht, por ejemplo, ha puesto en duda la legalidad de las elecciones en varios países y el caso extremo del Perú, donde todos los expresidentes vivos que llegaron al poder por el voto popular enfrentan o han enfrentado cargos penales, persecuciones o condenas judiciales en su país. Por supuesto, para el descrédito de la democracia ha sido fundamental el papel que han jugado las herramientas digitales. El populismo lo que hace es socavar o destruir las instituciones, que son los pilares de la democracia. Si la institución es fuerte, la democracia queda como una expresión de papel. En este contexto, no es sorprendente que estén surgiendo fenómenos políticos como el de Bukele en El Salvador, en un país como el suyo donde las pandillas, las llamadas varas, hacían y deshacían en buena parte del territorio. Los ciudadanos ven como un salvador a quien deciden poner la ley, así sea a sangre y fuego. A pesar de sus críticas por la falta de respeto a los derechos humanos y sus tendencias autoritarias, ha obtenido un apoyo del 90% en su país, lo que ha generado niveles significativos de admiración entre los habitantes del resto de Latinoamérica. Sin embargo, a pesar del panorama desalentador para la región, el talante democrático de Colombia sigue siendo una excepción destacada. Colombia es uno de los pocos países en la región que puede enorgullecerse de haber mantenido gobiernos elegidos democráticamente y de haber experimentado transiciones específicas de poder desde la segunda mitad del siglo XX. Además, en el latino barómetro se destaca como uno de los países donde el apoyo a la democracia ha aumentado respecto al periodo previo a la pandemia, pasando del 43 al 48%. Sin embargo, esta aparente paradoja surge cuando observamos los niveles preocupantes de insatisfacción ciudadana con respecto a nuestra democracia, ya que apenas el 17% de los encuestados se muestra satisfecho con el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Surge entonces la pregunta ¿Hasta cuánto podrá sostenerse esta tendencia de apoyo a la democracia en Colombia si los ciudadanos no logran percibir resultados tangibles de su existencia? El respaldo de los colombianos a Nayib Bukele plantea interrogantes sobre lo que podría acontecer en el país si llegara un gobierno antidemocrático, pero efectivo y carismático. De acuerdo con la última encuesta de Inbamer, la imagen favorable de Bukele entre los colombianos alcalza aproximadamente el 50%, mientras que su imagen desfavorable apenas llega al 10%. Como dijo alguna vez Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás. Según el informe de Latino Barómetro, apenas el 66% de los latinoamericanos en el 2023 están de acuerdo con esa afirmación. Que el futuro de Colombia y América Latina sea democrático dependerá de que los ciudadanos puedan volver a percibir las virtudes de este sistema frente a todos los demás.